...y hay un respaldo, insisto ¡Uh! Perfecto lo que le hizo Gago a Vanguero ¡Gago! ¡Qué bien Gago! Otra más Buen partido de Gago Lo tumbó Godoy Era para tarjeta amarilla Pero este árbitro es... Insólito Ahí el Cata Díaz le dijo... Un puntín le dio Godoy le dio un puntín Cubas ¡Upa! ¡Qué lanza le metían! Por más que no haya tocado ¡Uy! La quiso Gago La quiso Gago y se viene Boca Su jerarquía Es un gran partido de Gago Tal vez de lo mejor de los últimos tiempos